Aquí está la Katia Nicole, que es con mi vato Miguel Alexalda Culera, ¿eh? No, culera, no, no, dime. Él es mi culera, ¿eh? ¡A la Katia no ya! Espérate, espérate, espérate. Para toda la gente que me está viendo, esta es Katia Nicole, la que anda de resbalosa con mi vato Miguel Alexalda. Él es mío, culera. Te cuelgas mucho nada más por las pinches chiches que tienes, culera, ¿eh? Yo tengo matas, pero bien pendeja, culera. Aquí están, nada más que las traigo aplastadas por el suéter. Que toda la gente se dé cuenta que esto es una vacilota que anda detrás de mi vato. Yo nunca, nunca te voy a dejar ser feliz con él, Katia Nicole. ¿Qué pensabas? Que nunca me iba a dar cuenta que le mandas corazoncitos, mamá. Pinche perra, mamá. Ay, por favor. Estamos comprometidos y nos vamos a casar en Casorio, ¿eh? Para tomar una información en las canchas de la joya. Pinche perra maldita desgraciada. Tú y la Roxana y la Gabi. Y la Gabi. La Gabi es la hipotrociera. Me vale verga dónde ande, pinches panochas fáciles. A eso vienen a Laredo, Texas, nada más aquí, a andar cagando el palo. Pinche perra. Y tú, que que le quede bien claro a toda la gente que me está viendo a través de las redes sociales. Ella nunca se va a salir con la suya porque me voy a casar. No traigo el anillo. Ay, ay, auxilio, monca. La monca, que me ayude la monca. Cerra maldita desgraciada. Ayúdala, quítasela, quítasela. Quítasela, quítasela. Quítasela a la otra vez. Porque te voy a despeñar, pinche perra, desgraciada y feliz. Nunca te vas a salir con la tuya, pinche perra chichona. Vale, verga. Aguada. Aguada. Ay, córtale, córtale, córtale. Vamos a ver que aquí. Córtale, córtale, cuando digan córtale.